¿Qué tal amigos? Les habla Bernabé López. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales y quiero presentarles estos dibujos, unos dibujos que llaman la atención porque están hechos por una niña de 10 años pero que detrás de esto nos describen una luz ingresando a una habitación y precisamente voy a hablar con la madre de esta niña, ella es Ángela Aguilar. Hola Ángela, ¿cómo estás? Yo sé que estás en un lugar muy bonito que es Guachilla, al sur de La Paz, también cumpliendo la cuarentena. Quiero saludarte y precisamente agradecerte por tus colaboraciones en distintos reportajes que hemos mandado para la cadena Telemundo. Y ahora nos vas a contar precisamente esta tu experiencia, lo que ha pasado, estos fenómenos en los cielos de La Paz, pero que en el caso tuyo terminaron reflejando una experiencia casi inolvidable. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bernabé, ¿cómo estás? Agradeciéndote siempre por la entrevista. Muchas gracias Ángela. Contanos un poco lo que pasó entre el 24 y el 27 de marzo. Contanos el lugar preciso donde estás ubicada Ángela. Y queremos saber por qué se presentaron estas luces un tanto extrañas. Bueno, me encuentro entre Guachilla y Capacas, carreras prácticamente. Y bueno, he visto la luz entrar al dormitorio donde estábamos durmiendo con mi hija. De tal manera que entró por la ventana, iluminó todo el cuarto, todo el cuarto, absolutamente todo. Y era como si te hubieran puesto una de esas lámparas potentes que iluminaba todo. Y yo primero me desperté antes que mi hija. Y bueno, lo primero uno me sentaba en la cama. Cuando estaba mirando la luz que iluminaba todo, mi hija se despierte y me dice, mamá, ¿qué es esa luz? Y yo agarro le digo, ¿tú también la estás viendo? Y me dice, sí, ¿qué es esa luz, mamá? Y yo le digo, no sé, hijita, pero no sé qué será. Y me dice, ¿no es el vecino? Y me dice, pero al lado no hay vecino. O sea, no había, es un terreno prácticamente que al lado no existe vecino alguno. Y le digo, no sé qué será. Y la luz seguía en todo el cuarto. Y mi hija y yo éramos, hacía queriéndonos tapar con las camas porque era una luz amarilla que prácticamente no te lastimaba la vista, pero iluminaba todo el cuarto. Y agarro, le digo a mi hija, no, mejor no. O sea, como instinto de mamá, agarraba lo primero a mi hija, la cuidado. Le digo, no, hijita, tapate nomás, me voy a tapar. Y en eso yo le llamé por celular a su papá. Le digo, no tienes que venir porque algo está pasando. Y viene porque estaba a dos pies más a aquel lado. Y justo cuando él está entrando, así como la luz entró, la luz no salió. Ángela, mostrarnos, por favor, el dibujo que hizo tu hija al respecto. Y se tratamos un poco, si había alguna forma, qué es lo que pasó. Este es el dibujo que mi hija lo hizo. Es la ventana, cómo entra la luz. Mi abuelo ha visto de una forma distinta, ha visto unos seres, es decir, ha visto como unas esferas. Y aquí se la ve a mi hija que está en la cama, viendo las luces. Y tiene una estructura casi humanoide, por lo que podemos ver en el dibujo de tu hija. Sí, ella ha visto de esa manera. Yo he visto como unos círculos. Yo veía unos círculos. Ella ha visto de esta forma. Ángela, esta no es la primera vez que sucede un hecho así. ¿Por qué me decías que hace varios años te pasó un suceso muy parecido? Luces extrañas, tu habitación, porque aparentemente hay una relación. Mensajes que tú has recibido por parte de seres, tal vez, divinos, vaya uno a saber. Ay, bueno, bueno, cuando yo tenía mis 12, 13 años, yo estaba muy enferma de los riñones. Prácticamente me pinchaban en la mañana y en la noche dos veces al día. Y, bueno, en un sueño me llevaron al techo del vecino. Y ahí aparece un señor de aquí. Y me agarro a ver en la cara porque había una luz, de igual manera una luz que estaba muy fuerte. Y claro que tampoco me lastimaba la vida. Y ese señor me habla mucho de la Biblia y yo también le hablo. Y me dice, tú no te preocupes, ya no vas a estar mal, ya no vas a estar enferma. Y agarro me dice, me muestra dos iglesias. Una iglesia que es grande, iluminada realmente, donde iba mucha gente rica, ¿no? O sea, agarraba, iba gente que tenía, parecía que tenía dinero. Dos iglesias. Y otra iglesia muy pobre, que era de adobe, en donde iban personas humildes con velas. Al otro lado la iglesia estaba bien, iluminada. Y esta otra iglesia no. Entonces, agarra y me dice, ¿cuál de estas dos tú quieres? Y yo le digo, quiero ir a la iglesia, aunque es pobre. Y me dice, muy bien, me dice, es de esta persona, ¿no? Me dice, muy bien, entonces, yo te voy a mostrar algo. Y empieza a hacer así su madre, me empieza a mostrar. Bueno, me mostró el desierto que se vuelve selva, me mostró la gente caéndose, muriendo. No sé por qué, ellas agarraban, corrían y se morían en las calles. Me mostró hambruna, me mostró terremotos, me mostró guerras. Y me dice, estas son las cosas que vienen. Y posteriormente, a lo que he visto en la luz, en mis sueños agarran, otra vez se presenta esta persona y me dice, ¿es hora de qué hables? Es hora de que hables las cosas que han pasado y las cosas que se te han mostrado. Entonces, es por eso también que yo he ocurrido un poco, se te contaba, las cosas que he visto. Y extrañamente, esta luz normalmente ha entrado, ¿no? Es algo, ha sido algo muy difícil de creer porque, como te digo, el papá de mi hija agarraba, entraba y me dice, no te has soñado, pero cuando mi hija dijo, no, yo también he visto, han entrado y se han ido. O sea, tú has entrado y la luz ha agarrado, se ha ido. Entonces, ya éramos dos personas que habíamos visto lo mismo. Y difícilmente mi hija va a mentir. Y para la gente que está siguiendo esta entrevista, estamos viviendo una cuarentena. Pero tú nos hablas de luces y eso es importante decirlo. Tú estás en una propiedad donde alrededor no hay luces. Y este es un testimonio valioso, Angela. Porque creo que detrás de esto hay un mensaje que habría que reflejarlo y darlo a conocer. Y tú lo estás haciendo. Precisamente este tema de un milagro. Pienso que Dios quiere que nosotros cambiemos. Cambiemos como personas. Que seamos personas, que seamos humanos. Aquel humano que agarra, que siente por su prójimo. Aquel humano que siente por un animal. Aquel humano que agarra, se pone en el lugar del prójimo. Yo creo que si Dios nos lleva arriba, supongo que yo quiero que todos estemos ahí. Yo pienso que Él nos va a decir, ¿qué has hecho por mí? Y al decirnos por Él, va a decir por cada uno de nuestros semejantes. Entonces yo pienso que Dios quiere que cambiemos. Que tal vez revisemos nuestra manera de actuar. Y que veamos que si estamos haciendo algo malo, no cambiemos. No por nosotros, sino por nuestros hijos. Por los hijos de nuestros hijos. Ángela, muchas gracias por tus palabras. Son importantes. Y más cuando estamos precisamente viviendo una pandemia. El COVID-19. Ha sido un testimonio muy valioso, Ángela. Apariciones de luces. Y que precisamente un investigador paranormal nos refería. De que era la alineación de planetas. Pero, ¿cuáles serían tus últimas palabras, Ángela? Bueno, mis últimas palabras serían que el virus está allá afuera. Tal vez sea que Dios nos esté dando acción. Que cambiemos nosotros. Que revisemos a nosotros mismos como antes. Que nos revisemos. Que nos hagamos una acción muy dentro de nosotros. Que mejoremos el mundo. Y, bueno, el mensaje también es que nos cuidemos. Porque cuidándonos nosotros mismos, el de arriba nos va a cuidar. Y como mi hija dice, Dios está cuidando a la tierra. Nos está cuidando a cada uno. Muchas gracias, Ángela. Sin duda, una valiosa experiencia que tú nos has contado. Quiero mandarte un saludo a ti, a tu hija, a tu esposo y bendiciones. Bueno, amigos, continuamos con estas experiencias que muchas de las personas que siguen mis redes sociales nos cuentan. Y son importantes. Gracias, Ángela. Se la has dado otra oportunidad. Así es, sin duda, hay que quedarse en casa y seguir los protocolos para evitar que nosotros seamos transmisores. O de pronto portadores de este grave virus que está atacando a todo el mundo. Y aquí en Bolivia no es la excepción. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales.